En el caso de Víctor Manuel, sí, fueron a tirarle al patio de su casa, químicos, y lo protegimos. Y cuando comenzamos a enfrentar en serio los grandes problemas de contaminación generados por la industria y heredados de los regímenes neoliberales. Que la otra causa de la renuncia es que hace unos días sujetos desconocidos irrumpieron en su casa en Morelia, Michoacán, donde se llevaron documentos y vaciaron en la azotea costales de herbicida grisofato. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Caramona. Hoy vamos a platicar de la verdadera razón de la renuncia de Víctor Manuel Toledo al frente de la Semarnat. Y no es precisamente por una cuestión de confrontación en el gabinete del presidente López Obrador, no es tampoco un tema de que ya por su avanzada edad, no es tampoco por el tema del audio que se difundió donde decía él que no estaba de acuerdo con algunas cuestiones, sino por una mano que mece la cuna que lo llenó de advertencias de vida, donde también le hicieron saber que él o su familia corría riesgo de sufrir graves consecuencias y continuaba defendiendo el medio ambiente. No hay que olvidar que México es uno de los países más riesgosos para ser medioambientalista. Es donde tristemente más se escabechan gente por este tipo de situaciones e incluso podríamos señalar que fue Salinas, porque desde hace tiempo lleva haciendo un plan bastante completo en torno a todo esto para hacerse de unas tierras en Chiapas, para lo cual también está utilizando un grupo que se ha levantado en las últimas semanas. Y también se metieron a su casa de Víctor Manuel Toledo a robarle documentos y también a dejarle unas fuertes advertencias. Vamos a empezar a poner en contexto a lo que me refiero. Dice, por ejemplo, los países en los que tristemente se deshacen de más ambientalistas en el mundo y el récord terrible de América Latina. Obviamente en América Latina abundan más los medioambientalistas porque es el continente quizá con más reservas, con más tesoros ambientales en el mundo. Entonces aquí dice, han recibido acosos, advertencias, todos los que lo que se pueden ustedes imaginar. Y bueno, esto tristemente nos coloca a nosotros solamente en 2018. Aquí está primero Filipinas, luego Colombia, luego la India, luego Brasil, Guatemala, México. Se encuentran entre los primeros lugares con 14 hasta 2018. También en esta otra, dice, los activistas mexicanos que tristemente fueron escabechados por defender el medioambiente. Luego, en esta otra, dice también, 168 defensores del medioambiente no la contaron en lo que va del año. Imagínense, este me parece que es de 2019. Entonces, imagínense nada más las cantidades tan inmensas de todo esto, donde hemos ido incluso, noticia a nivel internacional. Donde, pues, vean acá, en México, te escabechan por defender la naturaleza. Una persona dedicada a preservar el patrimonio natural en el país simplemente no cuenta. Si nadie defiende a los protectores del medioambiente, ¿en quién protegerá a la naturaleza? Entonces, bueno, eso por una parte. También yo les había platicado en un video anterior de lo que está haciendo Salinas. Salinas, porque se había reunido con el subcomandante Marcos, allá en Londres, para junto con la burguesía británica, pues, hacer una alianza y quedarse con unos terrenos en Chiapas. Dice, el autor del documental Club Eiderberg, revela los vínculos del comandante Marcos con la corona británica y con Salinas, que vive allá. No es casualidad que allá se hayan reunido. Y este es su plan. Vamos a ver lo que dice este importante señor, que nos viene a decir cómo se están llevando a cabo las cosas. Y esto, pues, preocupa. Preocupa para el que llegue, que en este caso es María Luisa Alvarez. Vamos a escuchar lo que dice este importante analista inglés. ...americanas en su conjunto. La sesión especial fue un golpe arrestado no por el electo zapatista de la Nación Nacional, sino por los intereses extranjeros que lo controlan. Su objetivo, desnumbrar México, destruir su constitución y hacerse con los recursos naturales en nombre de los saqueadores extranjeros mundiales. Entonces, ahí vemos cuando ya lo estaba advirtiendo. Y es cuando llegamos a este filtrado, a este cable, por parte de funcionarios de la Semarnat, quienes dan a conocer que no fue su avanzada edad, la cardiopatía, la enfermedad, e incluso tampoco una alta conflictividad social y ambiental que se enfrenta desde esta dependencia, sino que la otra causa de la renuncia es que hace unos días sujetos desconocidos irrumpieron en su casa en Morelia, Michoacán, donde se llevaron documentos y vaciaron en la azotea costales de herbicida glisofato, el cual se pone Toledo y ha adelantado que habrá un decreto presidencial para prohibirlo de forma gradual. Y luego, más abajo dice, el uso de esta sustancia que rociaron en la casa del ahora exfuncionario fue motivo de confrontación. Por ejemplo, con Bosco de la Vega, presidenta del Consejo Nacional Agropecuario, pues el primero sostiene que es cancerígeno y el segundo dice que no es cierto. Entonces, habrá que ver si son también por parte de estos fulanos. Y finalmente, vamos a ver el video donde no lo dicen abiertamente, pero sí, de alguna manera, deja entrever que esa es la verdadera causa de su renuncia y también lo que dice López Obrador más adelante. Cuando avanzan los programas sobre alimentos, salud, energía, agua, conservación y educación y cuando comenzamos a enfrentar en serio los grandes problemas de contaminación generados por la industria y heredados de los regímenes neoliberales en los suelos, cuerpos de agua, aire, costas, playas y mares. En el caso de los alimentos, el decreto que publicará el presidente en los próximos días sobre la prohibición del maíz transgénico y el gradual de glifosato, al que deben seguir otros 80 plaguicidas más altamente peligrosos prohibidos en innumerables países, creo que marcarán un par de aguas en la historia ambiental del país. Y más adelante el presidente da a conocer también que vale más una vida y ahí es donde uno pues sí alcanza a identificar que son las advertencias. Decisiones en bien del país y en defensa, protección del medio ambiente porque no vamos a destruir el territorio, no vamos a costa de afectar el medio ambiente llevar a cabo un crecimiento sin ningún tipo de límite. Lo más importante es la vida, lo más importante es la salud del pueblo y eso lo tenemos que tomar en consideración. Es más importante que la infraestructura, que el crecimiento, incluso que los mismos recursos naturales, lo más importante son los seres humanos. Entonces... Pues ahí está, Trelina, si uno alcanza a ver justamente eso y por eso es que han intentado retomar lo que en su momento, al inicio del periodo de Cedillo, con lo de Chiapas y demás, corrieron hasta la Guardia Nacional, ahora se le llama el autodominado ejército revolucionario indígena y pues dicen aquí que le han exigido al presidente el retiro de la Guardia Nacional y de la Serena como por qué querrían que se fuera pues para poder hacer ellos a nombre de todos estos rufianes sus negocios y quedarse con los terrenos que no les pertenecen pero que sí le pertenecen a los mexicanos. Entonces, pues vamos a ver cómo le va a María Luisa Alvores porque ella también seguramente querrá defender el medio ambiente, pero estos fulanos no la van a dejar y evidentemente tenemos que pelear hasta el final por eso. Así que amigos, pues de esta manera llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona para este su nuevo canal. Yo les agradezco y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad los hará libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!